Gracias a todos los medios por venir, por venir aquí a la calle 11, pues muy agradecidos porque pues es muy importante estos eventos que vienen, tenemos dos en puerta que van a ser aquí en la calle 11, que es el rap, que va a ser el rap este sábado y tenemos también el boxeo que es el 30 de marzo, pero ahorita queremos darle este nombre, más pronunciación, darle un espacio a todos los raperos de aquí en Piedras Negras, porque son muchos, son muchos y que ya tienen años haciéndolo, ya tienen años haciendo esto que en realidad es un deporte, entonces nosotros como Impulso Deportivo queremos darle el espacio a todos los raperos y que mejor que aquí en la calle 11, para que no nada más sea Piedras Negras el que presencie este tipo de eventos, sino también que vengan, Tingle Paz, mucha gente creo que entra hasta dentro de Piedras Negras, pues aquí está cerca, aquí en la calle 11, mucha gente que quiere venir a los restaurar, a comer, pues también se va a vender, se va a vender aquí, va a haber algo de bebidas que van a poder hacer también para todos los que vengan al evento, pero bueno, primero, digo primero, antes de pasar el micrófono, quiero de verdad agradecerle a todos los medios que están aquí presentes porque pues son ustedes los que le dan importancia a este tipo de eventos, son ustedes los que pues cada uno, cada uno de ustedes puede darle el reconocimiento y la fama a todo lo que pues en realidad es lo que buscan todos los raperos, pues son artistas, pero pues para que su arte lo vea la gente pues se necesita de todos ustedes, entonces por eso a nombre de todos los raperos que están aquí presentes, a nombre de Impulso Deportivo, a nombre de aquí Darío, de Jessica Velázquez y de toda presidencia, muchísimas gracias, y voy a pasar el micrófono a Juancho que nos va a dar la explicación de cómo va a estar este evento, a qué hora de empezar, quiénes son los raperos que van a estar aquí presentándose y cómo ir la actividad desde el principio. Aquí dice, nomás para cargarle, dice a las 4 de la tarde, pero va a empezar a las 6 y media de la tarde el evento, entonces muchas gracias a todos y déjame le paso aquí, ah bueno ya, Juancho, quiere dar la explicación por favor. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y sí, efectivamente, pues bueno, ya es este sábado el primer evento que es de rap, hablando con los muchachos, bueno pues obviamente están muy contentos, al igual que nosotros por demostrar su talento que bueno, pues sabemos que el rap muchas veces está catalogado, como que no le dan chance, ¿no? y demás, entonces pues nosotros quisimos apoyarlos, darles una plataforma en apoyo del municipio, incluso deportivo, acá Darío también que nos ha apoyado bastante, pues bueno, es algo excepcional estar aquí en calle 11 y pues bueno, sí, efectivamente vamos a empezar a las 4 de la tarde, ellos son pocos de los muchos que van a venir el sábado precisamente y pues bueno, obviamente estamos muy contentos por que nos dimos todos el espacio, ¿no? está por acá Chuy López de los presentes, no sé Fer, si se quieren ir presentando así rapidito para las cámaras. Buenas noches, yo soy Jesús López, amantes del rap, estaremos aquí presentes el sábado, gracias a Diego y Mauro, como lo conocí hace tiempo, Juancho, a su hermano, muchas gracias por el espacio, me voy a pasar aquí a mi amigo, el Tiger. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Castilleja, estoy muy contento de estar aquí en compañía de Fernando Treviño y muchas gracias también a la alcaldesa Nova Treviño por esta oportunidad, por parte de Impulso Deportivo que nos da pues a todo lo que es el talento urbano, como algunos se conocen, pues mi club se llama Colectivo de Family Hip Hop y pues estaremos compartiendo lo que es la tarima con grandes exponentes de aquí del rap local, de Pedras Negras, aquí vemos ya atrás a algunos de los que van a estar, faltan más, algunos están trabajando, algunos están ocupados, pero tengan la certeza y la confianza que el sábado estaremos aquí todos llevando un gran mensaje de cada uno de nosotros y vamos a estar ahí llevando la representación en el rap local, aquí están algunos raperos, creo que, me gusta que nos digan, bueno aquí dicen desde el Port John que aquí el brother aquí está y Adolf Low también estará, Alta Calidad, Fronteras Unidas, Amantes de Rap, Priscila Mares, Tentación 409, CQRM, el Colectivo de Family Hip Hop, RLK604, Padrino MC, el Tiger, Mexam y Grinder House estarán aquí compartiendo tarima y a lo mejor los que más estén ahí incluyendo, pero pues estamos muy contentos, como lo repito, con Fernando Treviño y la alcaldesa Noma Treviño impulso de partido porque nos da esta oportunidad de estar aquí con ustedes y pues aquí los esperamos el sábado a las 4 de la tarde, el micrófono se lo paso aquí, compañero. Muy buenas tardes, es un gusto para mí también estar aquí presentándome y pues gustoso de la invitación que nos hacen a este evento y gracias a Impulso Deportivo y a la señora Norma Treviño, a la alcaldesa, por abrirnos estas puertas y pues yo soy, a mí me dicen el Tiger, yo llevo ya 6 años dándole a esto de la música del rap, del hip hop y entonces yo pertenezco a una crew que se llama Verso Agresivo Crew de Frontera Coahuila y pues aquí ya tengo 3 años ahorita que estar viviendo y pues de darle a esto y ya conozco a varios de mis compañeros aquí en el ambiente del hip hop y pues a darle bonito mañana, digo el sábado el ambiente y es un gusto como les digo ahora, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Hernández, somos del colectivo Dios Familia Hip Hop y pues qué chido que nos den una oportunidad de presentarnos aquí como locales, yo no soy originario de aquí de Piedras, pero la ciudad de Piedras Negras me acogió como uno más y pues orgulloso de representar el rap local y pues orgulloso de cada uno de ustedes que vinieron aquí y pues también agradecido con la alcaldesa que nos da esta oportunidad de estar aquí presentes y pues sirve que conocemos más artistas locales que tal vez no nos conocemos, ¿verdad? Pero pues esperemos que este sábado se dé a su agrado y pues aquí los esperamos, muchas gracias. Buenas tardes, primero que nada quisiera agradecerle a Impulso Deportivo y a la alcaldesa Norma Treviño por darnos la oportunidad de mostrarnos nuestro talento porque la mera verdad aquí en Piedras Negras hay mucho talento que no se ha visto, pero por eso los invitamos este sábado para que vengan a Calle 11, para que vean el talento que hay aquí en Piedras Negras. Yo soy el Borjón de la PBS, aquí lo dejo con mi compre Lobo. Buenas tardes, mi nombre es Lobo HD, representando Pura Alta Calidad. Nos vemos este sábado a las seis y media de la tarde, gracias a la Presidenta por todo el apoyo que nos está dando y pues aquí los esperamos. Buenas tardes, yo soy Casino de Pura Alta Calidad y más que nada pues estamos bien agradecidos con Impulso Deportivo por el apoyo y aquí estaremos el sábado para representar Pura Piedras Negras de la Sábado. Soy Fernando Rosas, voy a hacer mi debut. Soy de aquí, incluso. A todo el que quiera participar o... El rapero rayado, no va a hablar el rapero rayado. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí. Pues ya vieron la calidad que viene a rapear este próximo sábado aquí en Calle 11, invitarlos a los artistas de aquí en Piedras Negras, este es un foro que tenemos disponible para ustedes, la Presidencia Municipal, para que vengan y presenten lo que vienen siendo los artistas, los artistas locales y que como mencionaba ahorita Fernando González, este sábado es de rap, pero en un próximo fin de semana viene también Peleas de Box. O sea, la Calle 11 está disponible para todos los artistas, para todos los peleadores, para toda la gente que quiera expresar su cultura, su deporte. Bueno, aquí está disponible la Calle 11 para todos ustedes. Queremos brindarle un espectáculo para todas las familias de Piedras Negras que nos acompañen y pues ellos, los chicos, están listos, ya les escucharon ahí. Si se fijan, cuando quieren hablar, hablan medio rapeando. Eh, yo soy, o sea, ya están listos para este próximo sábado y pues aquí esperamos a todas las familias para que sea un evento totalmente familiar para todos ustedes. Muchas gracias. ¿A qué horas? No, no, digo, la verdad es que ahorita que nos están agradeciendo a Impulso Deportivo y a la alcaldesa, la verdad es que a ustedes tenemos que agradecerles porque, pues en realidad nos hace fácil poder decir que Piedras Negras tiene talento porque ustedes son los que están creando el talento en todas las áreas de Piedras Negras, ustedes son los creadores de este tipo de arte, entonces le agradecemos nosotros a ustedes por hacernos fácil decir que Piedras Negras tiene buenos artistas, entonces muchísimas gracias a todos los artistas que están aquí presentes y muchas gracias a todos los medios de comunicación, muchas gracias por aquí. A ver, alguien que quiera rapear. No, no, no voy a evitar rapeando, pero voy a aventarme una barra de las que ahorita con respeto para el boxeo, porque sé que, este, no, para un boxeador famoso que anda ahí en la red, dice, parezco un pitbull, igual que Isa Cruz en el terreno, crecimos en la calle, escucha, bienvenido al gremio, cuidando de no hacer tanto ridículo, esto es serio, le pego al objetivo, vamos montando el imperio, no hay miedo, que me controle cuando el negocio va para arriba, puedo estar un poco tenso, pero me controla, que andamos bien, vi las miras, hasta ahí, muchas gracias, verdad, pero lo hago con respeto, unas líneas para el boxeo. Bueno, eso fue Tiger, este, más que nada para decirles, verdad, que tenemos redes sociales, este, todo lo hemos hecho, pues, como quien dice, underground, de la casa, este, por ahorita entre nosotros siempre nos apoyamos, ahorita nos acercamos con impulso deportivo y nos abrieron las puertas y créanme que estoy bien agradecido con todos ellos, con la presidenta, este, como saben, Lobo tiene su página, Borjón, Borjón está pegando muy bien en las redes sociales, este, Amantes se está pegando muy bien, este, Tiger, ni se diga, este, este es el medio para, pues, para esto es verdad, este, esperemos que nos sigan, es Amantes del Rap, nuestro canal, bueno, mi canal de YouTube, ahorita les voy a dejar a mis amigos para que lo sigan ahí, tenemos Facebooks, este, Amantes, Amantes del Rap, es la página, por favor, si, con un like, con un like que den, con eso nos vamos bien satisfechos, este, y chequen el material que tenemos, está muy bueno, ahí les paso a mis amigos para que les den sus páginas. Bueno, pues, mi página ahí en YouTube está como Tiger, Tiger, aquí está mi, es mi apodo, yo me llamo Antonio Limí Perales, este, en Facebook estoy como Limí Perales, este, y sí, pues, igual como dice mi compañero, verdad, nos ayudarían mucho con un like, o las vistas de la página, muchas gracias. Bueno, nosotros también tenemos página de Facebook, o en YouTube, como quieran buscarnos, somos el colectivo Dios Familia de Hip Hop, orgullosamente de Piedras Negras, y, pues, ahí estamos, si gusta. Mi página de Facebook es Borjón, y mi YouTube es Borjón Oficial, y tengo una segunda cuenta que se llama BBs Music, ahí estoy ayudando a todos los chavos que no tienen la posibilidad de grabar en un estudio, y ahí le echamos la mano con lo que uno tiene, para que saquen su talento también. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Logo HD, y también pura alta calidad, en cualquier tipo de plataforma, y nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, al igual Spotify, todos los medios, papá. Pues, lo mismo, por pura alta calidad, y, pues, en Instagram es algo como Casino.TC, pero con cada kilo. Y, pues, ahora sí, déjame, Darío va a rapear también, para darle... No, muchas gracias, este, otra vez, agradecerles, y, pues, aquí, si alguien tiene algo que decir, si no terminamos, listo, nos tomamos una foto, bueno. Espérame, espérame, ahí va. Estoy, en estos momentos, dándole un mensaje a los raperos de aquí de Piedra Negras, de parte de Clemente, clandestino de Monclova, Coahuila, porque quiero decirte, Fer, que ya lo que, este trabajo que están haciendo, ya no solamente está siendo local, ¿verdad? Sino que ya están escuchando los de otros lugares como Monclova, y me dijeron que estos vatos se la peinan a los de Monclova, y que quieren venir a darse un tiro con ellos. Que, ¿qué dirían ellos? Si aceptan o no aceptan, también los recibirían allá cuando quieran. ¿Qué onda? Digan, si le sacan al parche, ahí está Quintanar, ahí te... Es más, el de frontera, ¿quién es el de frontera? ¿Tú conoces a Quintanar? Ah, bueno, que han trabajado con Darios y con la gente de Cártel de Santa y todo. ¿Qué le contestan? Ahí está, ahí te van a callar el hocico con piedras negras, no te vas a meter, puños. No, este, sí los conozco, sí conozco a Clemente y a clandestino, este, les mando un saludo a mi respeto para ellos, este, pero ellos saben, ellos vinieron la semana... La semana pasada. La semana pasada vinieron a presentarse aquí, y pues me dio gusto compartir tarima ahí con ellos y con mis compañeros. Ellos saben que aquí son recibidos en piedras negras, cuantas veces ellos justo han venido. Pero les aceptan el tiro, o se rajan, o qué onda, suéltala. La batalla de freestyle, pues ellos saben que aquí también hay nivel, también, ¿verdad? Pero sí, es un gusto. ¿Algo regional, Fer, se pudiera hacer? Yo creo que los de Monclova traigan mucho para los de piedras negras, la verdad, sí les aceptamos el reto, les aceptamos el reto sin duda, porque pues no tengo confianza de que aquí podemos hacer las cosas bien. Como les dije, esto es arte de piedras negras, y es lo mejor que hay aquí en piedras negras en el rapero. Pero aquí están todos presentes, y podemos tomar cualquier, cualquiera que quiera venir a retar a cualquier rapero de piedras negras, tienen mi respaldo también todos ustedes. Osaguas, porque ya esto va a estar circulando en Monclova, y a ver, y en Saltillo, a ver si no se arma el PEX en todo el estado. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Que quiera retar a alguien? Porque va a haber box también. Gracias.